2 o 3 semanas por allá y vuelvo con los bolsillos repetitos mañana antes que se levanten las ducas me largo del primer tren ya, acuérdese que hoy es su cumpleaños, tiene que portarse bien mira insolente, no me traje como una niñita chica, tengo casi 100 años hace tiempo que debería estar debajo de la tumba, acusa nada no, pero lo digas usted, no le gusta el regalo que le traje, mire, así es muy bonito cállate, lo que tú puedes hacer es ayudarme a servir el ponche, eso sí si te preguntan algo, tú contestas sí señor, no señor, nadie pachona aquí no vaya a pensar que la estamos enseñando mal, ¿sabe escribir? si claro, si la rural de allá es de la mamá, llegué a terceros o sí porque mi papá necesitaba que me ayudara 19. Fixlife Deep应 6. FixJ son muy buenos avell, ereselen Michael Cess role to dream 3. Fix queens like ricos 7. Fix 73 del panco 8. Fix preservation 7. Fix swamp 8. Fix 11. Fix 21. Fix 12. Fix 21. Fix 22. Fix 22. Fix Gracias.